La leyenda dice que cada año se celebra su cumpleaños y generalmente hay nuevas víctimas y bochornosos incidentes. Quienes han caído ya antes desearán vengarse y ser esta vez ellos quienes graben a los demás. Aquel que obtenga el poder de la chela de cristal tomará el control que necesita sobre la mente de sus enemigos. No me vas a volver a grabar. Ya pues. Un simple sí bastará. Bueno, lo haremos a la antigua. No toques nada. Pero yo quiero. ¡Apúrate, carajo! ¡Apúrate! ¡Vamos a sumar el! ¡Vamos a sumar el!